Bueno, Dios les bendiga mis estimados hermanos y suscriptores de mi canal Pentecostales Activos TV. Bueno, como ustedes saben, el día domingo murió nuestro hermano Didier Salinas y muchos me han estado preguntando qué les sucedió, qué pasó con nuestro hermano Didier Salinas. Bueno, no se vayan porque hablé recientemente con una prima de nuestro hermano Didier que siempre hemos estado en contacto, que es la hermana Alicia Ruiz que era incluso la que hacía el puente para ayudar a nuestro hermano Didier Salinas allá en la cárcel y a la cual le estimo mucho y le saludo en el nombre de Jesús también, mi hermana Alicia y también quiero decirles hermanos queridos que escuché unos comentarios de Facebook que al hermano Didier lo habían dejado solo desde que cayó en la cárcel, que la iglesia no había hecho nada por él y quiero decirles que la persona que escribe esto, no sé si será de la iglesia pero realmente ignora lo que ha sucedido y también ignora el trabajo de la iglesia porque la iglesia pentecostal a nivel nacional trabaja en todas las cárceles de Colombia con obra carcelaria que hace parte de misiones nacionales y es más, para que sepan, en cada distrito hay uno, dos o tres o cuatro pastores depende la demanda de cárceles de tiempo completo que la iglesia les da unos honorarios a esos pastores carcelarios para asistir a todos los presos o sea que la iglesia nunca ha dejado los presos olvidados no, nosotros hacemos el trabajo que la palabra del Señor nos dice acordados de los presos como si estuviéramos presos juntamente con ellos o sea que lo que dice este hermano o este señor es totalmente mentira y está totalmente desubicado más bien él lo dice desde su punto de vista porque mínimo él fue el que no hizo nada por él otra cosa, desde que el hermano Didier Salinas se fue, bueno, estaba en la cárcel desde eso muchos pastores hemos estado ayudándole y aportándole económicamente y la hermana Alicia Ruiz que vamos a escuchar ahorita el audio y nos va a decir qué pasó con el hermano Didier ella es testiga que cada que mi hermano Didier necesitaba algo nos llamaba, sus amigos y a través de la cuenta de la hermana Alicia le enviábamos bendiciones económicas no lo digo por alarde ni por mucho menos sino para que se sepa y este señor que hace los comentarios que no es como él dice, muchos ayudamos a Didier en muchas ocasiones y también decirles que mantenía yo hablando con mi hermano Didier incluso hasta en mi canal tengo videos donde él me saluda, donde él me agradece todo lo que pues poco, lo poco de Dios me permitía ayudarle lo hacía y con mucho amor y con mucho cariño y es más, cada que él cambiaba de celular porque allá en la cárcel se los decomisan, se los quitan y él buscaba una forma para cambiar de celular cada que cambiaba me llamaba hermano Carlos, cambié celular, este es mi número lo voy a estar llamando y hablábamos mucho por eso estoy muy triste estoy muy triste por la muerte de nuestro hermano Didier Salinas la verdad que sí, me ha dolido mucho me ha dolido bastante y bueno, hay cosas que uno no entiende hay cosas que uno no puede explicar pero que Dios las sabe todas la realidad es eso cuando le faltaban dos meses bueno, tres meses para salir libre pero bueno, que sea lo que Dios haya querido y hay que aceptar la voluntad de Dios y decirle a la familia, a toda esta familia Salinas y decirles que estamos orando por ustedes que Dios les ayude que Dios sea orando de manera muy especial y la paz de Dios sea sobre ustedes y el consuelo del Eterno y para los que han estado preguntando que ha pasado que fue lo que le sucedió a mi hermano Didier Salinas escuchen este audio que a continuación les voy a poner a sonar de nuestra hermana Alicia Ruiz prima de nuestro hermano Didier Salinas escúchenlo bueno, un saludo muy especial para todos los seguidores de Didier Salinas bueno, en este momento me voy dirigiendo hacia la ciudad de Buga hacia la morgue ayer fui no lo dejaron ver porque están esperando a la señora madre de él para hacerle unas preguntas entonces en este momento la verdad quisiera tener una respuesta concreta segura de qué fue que pasó con él pero la verdad no fue como se no puedo dar información porque no la tengo bueno, él falleció o lo encontraron sin vida el domingo a las 2 de la mañana la verdad no sé qué fue lo que pasó están investigando sobre el caso de él entonces para todos los seguidores de él para los que son cristianos para los que no son amigos él de verdad quería comunicarse con todos quería llamarlo uno por uno pero al tiempo ya era tan difícil que no podía comunicarse uno por uno fueron un poquito las personas que él podía llamar entonces a los seguidores de él esta es una noticia tan triste entonces mis hermanos les pido oraciones que me ayuden en oración tanto a mí a su familia porque esto es duro esto es duro no pensé a llegar a estos extremos pero bueno soy como digo puedo dar fe que lo ayude hasta donde más pude hasta donde más Dios me lo permitió de todas maneras si es una realidad lo que dicen en las redes sociales de quien falleció es una realidad entonces alguna razón que tenga concreta las estaré con mi hermano Carlos Alberto Díaz estaré informando bendiciones para todos o sea que hasta este momento hoy martes 19 de diciembre 2023 son las 4 y 8 de la tarde en este momento que estoy grabando este video eso es lo que se sabe de la muerte de nuestro hermano Didier si nos damos cuenta de algo concreto para que ustedes tengan una información más concisa estén muy pendientes de nuestro canal Pentecostales Activos TV que vamos a estar informando al respecto un abrazo grande para todos mil bendiciones